Todavía se ve fracturada y necesitamos para poder operarle la pierna, si no la puede perder. ¿Cómo lo ven ustedes en su estado de salud? Desanimado, viendo que nadie lo ayuda, está decaído, ya quiere que le corten la pierna, él dice córtame la pierna, si no se puede hacer nada, córtame la pierna. ¿Pero hay una solución? Si le llegan a operar, ¿todavía se puede recuperar? Sí, si nosotros juntamos la plata para poder operarlo a él, sí se puede salvar la pierna. El doctor nos dijo que se puede salvar la pierna, haciéndole la operación. ¿Pero ahora qué está pasando? ¿Aún han recaudado todo el dinero que necesitan? No, aún no hemos recaudado, no hemos llegado ni a la mitad. Yo pediría a la población de acá de Guaral que por favor nos ayude, para poderle salvar la pierna acá a mi hermano, porque si no va a perder la pierna. No tengo el apoyo de la familia, la familia no se ha cerrado la puerta. ¿Cuánto asciende más o menos las pastillas que él tiene que tomar? En la mañana él toma seis pastillas, cada pastilla está costando 15 soles y son tres tomas. Por lo menos se está yendo 32 soles en la mañana, en la tarde igual y en la noche también igual. Son antibióticos y para la cabeza todo está tomando. ¿Cuál es el dinero que ustedes necesitan recaudar? Cinco mil soles para comprar los materiales para la operación nada más. ¿Qué tipo de operación él necesita en los contados? Él necesita ponerle unas placas en la pierna con unos pernos. Solamente ese material cuesta cinco mil soles, fuera de la hospitalización, de la cama, todo. El material nada más cuesta cinco mil. ¿A ver, ese material no hay acá? No, tiene que ser pagado en el banco y del banco tiene que ir de hospital a hospital nada más. ¿Para que busquen y traen en todo caso operados? Sí, para eso. ¿Han llamado de repente a la población que quiera sumarse con ustedes, un número de teléfono y con dónde pueden ubicarlo? Yo, por favor, le pediría a la población que nos ayude, ¿no? Para poder salvarle la pierna a mi hermano. El número de teléfono es 9560-54343. Por favor, cualquier ayuda.